Producción es Barbalosa presenta Atraco Internacional Con Jorge Luque en sus máximas caracterizaciones La sensual Jacaranda Alfaro Mario Cebadúa Colocho Marco Antonio Orozco Y Manzanilla Bebiera Y Martín Ayala Forman la banda de ladrones internacionales que de Argentina España Italia Y Estados Unidos Realizan el colosal robo de dos millones de dólares en diamantes en bruto A honorables evasores de impuestos Esto es un sistema muy sofisticado de alarma Yo lo sé, mi cielo, por eso te traen Suspenso Comedia Romances Atraco Internacional En el marco grandioso de Guadalajara Jolines Que esta ciudad está más grande y más bella que la Guadalajara de España Con la más bella música mexicana Es así como Atraco Internacional conjuga un gran elenco artístico Dispense, padre Pero los señores Randall no profesan su religión No, Daddy Con un final impredecible Que Producciones Barbalosa lo desafía a descubrir Diamantes Bruto Bruto Capito, bruto Como este Próximamente Rico